Salomé, ven un poco de vino, pruébalo para que pueda terminar la copa, no tengo sed Salomé, entonces baila para mí Ven, siéntate a mi lado, te daré lo que quieras, el trono de tu madre si es preciso, o hasta la mitad de mi reino, si así tú lo deseas Salomé, no puedes desobedecerme, ahora baila para todos nosotros Salomé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.